Saludos hermanos, buenos días. Hemos comenzado la segunda semana de Pascua después de terminar la que llamamos Octava de Pascua con la celebración del Domingo de la Divina Misericordia, ayer y hoy lunes de Pascua. Escuchamos en la primera lectura, retomando donde lo dejamos el sábado, el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos escuchando, como sabéis, de manera continuada. Hoy hay unos versículos del capítulo 4 que dice así. En aquellos días Pedro y Juan, puestos en libertad, les habían apresado por predicar en nombre de Jesús, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta diciendo Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo cuanto lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones, los pueblos planean proyectos vanos, se presentan los reyes en la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías? Hasta aquí es una cita literal del Salmo 2 que ahora vamos a explicar. Y dice, la lectura sigue diciendo, pues en verdad se aliaron en esta ciudad de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos, prodigios. Por el nombre de tu santo siervo Jesús, al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Bueno, es de una profundidad lo que sucede en el libro de los hechos de los apóstoles que no nos puede dejar indiferentes a nadie. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que al terminar la oración se llenaron todos de Espíritu Santo y anunciaron con valentía la palabra de Dios. Fijaros, después de la liberación de Pedro y Juan nos cuentan la lectura, como la comunidad cristiana, Pedro y Juan les cuentan lo que ha pasado y todos juntos rezan, rememorando las palabras del Salmo 2, que os decía, ¿por qué se amotinan las naciones? Los reyes planean un fracaso, se alían y conspiran contra el Señor, contra su Mesías. Ellos las interpretaron como una profecía de la pasión y de la resurrección del Señor. Y esta es la primera oración comunitaria de la Iglesia naciente. La persecución provocó y acentuó una mayor unión de sentimientos y el recurso a Dios que escucha la súplica de la Iglesia reunida. Luego es importante entender lo que ellos piden, porque ellos no piden verse libres de la persecución, verse libres de la cárcel, verse libres de que les persigan, que les insulten. No, piden predicar con valentía la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a pedir. Nosotros que celebramos la Eucaristía, donde la Iglesia se reúne a orar y hacemos presente la acción salvífica de Dios en Cristo, pedimos y recibimos la fuerza del Espíritu Santo, que se tiene que manifestar en el testimonio valiente de nuestras palabras y de nuestras obras. San Agustín habla sobre la oración pública, privada, sobre sus cualidades, eficacia y dice Cuando nuestra oración no nos es escuchada, es porque pedimos, dice San Agustín, Mali, porque somos malos y no estamos bien dispuestos para pedir. Mali, porque pedimos mal, con poca fe, sin perseverancia, con poca humildad. Mali, porque pedimos cosas malas o cosas que van a resultar, por alguna razón que Dios sepa, no convenientes para nosotros. Y entonces tenemos que aprender a pedir. Entonces, ¿cómo hay que pedir? Bien, conforme a la voluntad de Dios, con fe, perseverancia, con humildad, con buena disposición, con cosas buenas y que Dios vea que nos van a hacer un bien concreto, según la voluntad de Dios, no según la nuestra. Claro, es que no podemos pedir de cualquier manera. Y por eso en la oración no se trata de hablar muchísimo, sino de ponernos delante de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, queriendo perseverar en vivir en la voluntad de Dios, llenos de afecto y de amor a aquel que yo sé que me escucha, me quiere, me ama. Por eso la oración no se logra de, no se vive de cualquier manera. Dice San Agustín que se logra más con lágrimas y con llantos que con palabras y expresiones verbales. Porque tenemos que ponernos delante de Dios hasta con lo que nos cuesta y nos hace sufrir. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.